¡Oh, yeah! Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y... De manera particular a los medios de comunicación... ...y gracias por estar aquí para hacer cobertura del acto que nos une hoy aquí... ...que es la presentación de la campaña de Navidad... ...que es del área de promoción económica de nuestro Ayuntamiento de Arona... ...pues vamos a presentar, hacer un esbozo de dicha campaña... ...en unas fechas tan entrañables y tan comerciales... ...en nuestro municipio de Arona. Tiene la palabra en primer lugar la compañera concejal del área de promoción económica... ...Dacia. Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir a la presentación de la campaña. Este año la campaña se diferencia sobre todo por dos cosas. Una es porque no solo está destinada a lo que es el sector comercial... ...sino también lo que es el sector de la restauración... ...porque de lo que se trata es de implicar a todos los sectores... ...en esta época que estamos viviendo, ¿no? Tan difícil. Y luego, por otro lado, también por la participación de todos los empresarios. Esta campaña ha surgido de unas mesas de trabajo que hemos hecho con ellos... ...y de esas mesas han surgido muchas ideas que son las que se plasman en esta campaña. También quiero decir que es una campaña que ha contado con la colaboración... ...de diferentes departamentos del ayuntamiento... ...como es el Patronato de Cultura, Servicios Sociales o Turismo. Bueno, la campaña de Navidad empieza el 15 de diciembre y termina el 5 de enero... ...y la imagen corporativa este año es la de un duende. La decoración, pues, de las calles va a estar con los colores básicos del rojo y el azul... ...serán unos maceteros en rojo y una alfombra que irán delante de las tiendas... ...y los restaurantes en azul. Todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo de la campaña... ...van a estar bajo cinco trayectos con duendes. Estos trayectos son los siguientes. El primero es Sabor a Navidad, que es donde los restaurantes van a ofrecer... ...platos típicos navideños. Luego hay un segundo trayecto que es de exposiciones. Esto consiste en que los empresarios han aportado sus escaparates... ...para que haya una serie de exposiciones. Esto ha llevado a la implicación de ellos a lo largo de calles... ...y van a haber seis exposiciones por zonas comerciales. A ver, en Busanada, por ejemplo, hay una exposición sobre platos típicos de Navidad... ...donde se podrá desgustar estos platos. Luego, por ejemplo, en Los Cristianos y en las Américas habrá una exposición de pintura... ...donde se podrán ver diferentes cuadros. Y en las galletas habrá una exposición de juguetes, de juguetes tradicionales... ...que van desde los años 30 hasta el siglo XX. Luego también habrán bastantes actividades de dinamización... ...que será el trayecto número tres, donde habrán chocolatadas, pasacalles... ...y donde estarán los duendes animadores. Estos duendes se encargarán de lo que es, pues, dar toda la información de la campaña. Luego, un trayecto cuatro es el trayecto de sorteo y descuento. Aquí también está la implicación, se ve reflejada la implicación de los empresarios... ...porque los dos últimos domingos de diciembre y el primero de enero... ...los empresarios harán descuentos. Los empresarios que participen en la campaña, pues, ofrecerán descuentos de sus productos. Y luego ellos también se han implicado con el tema del sorteo. Ellos van a dar una serie de lotes y habrá un sorteo que se realizará, pues, unos días antes de Reyes. Y luego el último trayecto es el... ...el trayecto de las mil caras de un árbol. Esto se trata de un concurso donde participan, pues, más de 30 empresarios... ...en los que ellos elaborarán un árbol bastante novedoso y participarán en este sorteo. Luego habrá también una serie de servicios, que es las guarderías y ludotecas. Y también se reforzará lo que es el tema policial y de limpieza, que fue algo también que nos pidieron los comerciantes. Bueno, pues, nada más. Invitarles a que vengan a Arona a comprar y a seguir al duende. Gracias. Bien, para cerrar las intervenciones, pues, señalar que esta campaña, que nos coge en un contexto siempre muy adecuado al estímulo y al incentivo del consumo... ...por una campaña que se desarrolla con, fundamentalmente, con un doble objetivo, que por un lado es... ...seguir intentando fidelizar a los clientes a los que habitualmente compran en el municipio de Arona... ...y, en segundo lugar, es tender también a la captación de nuevos ciudadanos, nuevos vecinos... ...o nuevos vecinos de este municipio, pero que sigan sintiendo a Arona como un atractivo comercial diferenciador... ...y, sobre todo, con un potencial importante de oferta y de oferta de calidad. Si bien es verdad que, como decía la compañera, en la época que nos ha tocado vivir en un contexto económico inadecuado... ...en una situación de auténtico receso, sí es verdad que reconocemos que la población es lo primero que hace... ...o de los primeros que prescinde del consumo. Por lo tanto, conscientes de ello, seguimos apostando por una campaña fuerte y potente... ...en favor del teído empresarial de nuestro municipio de Arona, ampliada este año, como bien decía la compañera... ...al sector de la restauración, para que la gente siga consumiendo... ...porque entendemos que también es una fecha que tiene unas connotaciones y unas dimensiones emocionales importantes, sentimentales... ...entonces, fechas de Navidad, de Fin de Año y Reyes... ...y que, por lo tanto, estimulan al consumo y queremos aprovechar, siendo conscientes del contexto que nos estamos viendo... ...para que la gente compre y compre en Arona. Para seguir apostando por una Arona comercial, por una Arona de calidad, desde luego, más que nunca, hacer un reclamo... ...que es necesario, de una vez por todas, la implicación del comerciante, del empresario, del teído empresarial... ...nosotros, cada vez que estamos haciendo una actuación importantísima de rehabilitación y restauración de las zonas comerciales abiertas... ...detrás tiene que haber una coparticipación de las empresas privadas. Desde luego, la única manera de apostar por hacer de Arona un destino comercial atractivo, de calidad y, sobre todo, de competitividad. Por lo tanto, después de una actuación fuerte y potente como se ha hecho en los cristianos... ...reconvirtiéndonos en una zona comercial abierta de calidad, en Playa de las Américas, actualmente estamos haciendo una apuesta... ...con una inversión de más de 3 millones de euros en Costa del Silencio... ...y, detrás de eso, tiene que haber una apuesta y una coparticipación por parte de los comerciantes. Y eso tiene que ir mucho más allá en cuidar la estética, no solo lo que son cartelerías, escaparates, interiores de las tiendas, calidad en la atención... ...sino que tiene mucho que ir mucho más allá y el comerciante lo invito a que tiene que hacer una apuesta finalista... ...para mejorar todo el tono de su comercio, sobre todo en esta fecha... ...y no esperar a que sea el Ayuntamiento quien esté financiando absolutamente las campañas. Yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad y una apuesta, que la digo con la máxima sinceridad... ...y también con el máximo compromiso, de que según en la parte de rehabilitación de obra... ...tiene que haber una intervención privada, igualmente la campaña de Navidad tiene que implicarse mucho más... ...el sector comercial a nivel privado, la asociación de comerciantes y profesionales del municipio de Arona... ...también tiene que implicarse mucho más y no se puede estar viviendo a expensas de la administración pública... ...que es quien venga a salvar las campañas de Navidad. El Digital Sur punto com, la mejor opción en información. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...